saludos saludos bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y hoy vamos a tratar vamos a tratar un tema señores un tema muy importante se trata de nada más y nada menos que de 250 mil personas que fueron sacadas del programa quédate en casa pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido miren por ahí le tenemos a instagram la persona que quiera comunicarse conmigo a través de instagram lo pueden hacer que para mí es más fácil se comunican conmigo en la descripción del video le estaré dejando el enlace pero también me pueden buscar en instagram como santo mejía suave bien vamos a continuar de inmediato señores resulta que hoy en la mañana estuvieron cuestionando a peña guava quien es el coordinador de las políticas sociales de el presidente sobre las 250 mil personas que fueron sacadas del programa quédate en casa para que sepan eso por eso es el revuelo todo esto que ha estado pasando primero porque sacaron 250 mil personas aparte de que fueron muchísimas las personas que aún siendo beneficiarias todavía que no lo hayan sacado les robaron sus alimentos ya ustedes saben estaríamos hablando de alrededor de 300 mil o 300 mil y pico de personas que no están recibiendo ya prácticamente esa ayuda y imaginamos imaginamos que ahora en este mes van a aumentar van a aumentar la cantidad eliminada del programa o sea que van a sacar más comprenden van a sacar más gente ya ustedes saben entonces señores mírenme resulta que dijo que somos conscientes de eso que eso no era que eso es imposible sostener todas esas ayudas eso lo sabemos eso lo sabemos pero el problema está que hay muchísimas personas que son muy necesitadas muy necesitadas y también están sacando como que no están verificando la persona me entiendo porque hay personas que son muy envejecientes que no pueden trabajar y lo están sacando eso dice mucho que decir teniendo en cuenta recuerden que anteriormente habían 800 mil personas y agregaron fue un paquete de personas que prácticamente todas las van a sacar y solamente también él informó Peñaguaba informó que que la persona que están sacando no son aquellos beneficiarios anteriores de la tarjeta de solidaridad sino que son de esas personas nuevas que fueron agregadas para que sepan eso si usted por alguna razón no le fue depositado en su tarjeta vaya a una oficina de ciudad de de ades y resuelva eso en la descripción del vídeo yo le estaré dejando un enlace a un vídeo donde yo le mostré donde quedan todas las oficinas de ades pero también pero también con su número de teléfono que usted puede llamar y también dijo que se estaba haciendo un arqueo escuchen bien y ustedes dirán santo pero que es un arqueo mírenme lo que están haciendo es hay en familia que eso yo lo veo muy bien hay en una familia que hasta dos y tres personas tienen tarjetas de solidaridad entonces donde hay tres familias solamente van a dejar uno y eso está bien porque esa será cuenta a otra persona a otra familia comprender eso yo lo veo muy bien y bueno señores ustedes tienen que saber que que como anteriormente eran ochocientas mil y la van a aumentar a un millón solamente serán doscientas mil tarjetas lo que van a entregar o sea que son miles y miles de personas que se van a quedar sin ayuda por eso yo le estoy diciendo a ustedes ya vayan buscando la manera de donde sostenerse me entiende porque esas ayudas son muy pocas a la persona a la que tienen cabida me entiende más a lo que tienen su tarjeta normal a menos que sean dos en una familia normal me entiende o sea lo que tengan su tarjeta van a seguir cobrando sin ningún problema para que sepan eso que me estaban preguntando que si van a cambiar la tarjeta no no lo que cambia es el nombre por esa gente que recibían su ayuda en su tarjeta la van a seguir recibiendo sin ningún inconveniente solamente van a dar doscientas mil doscientas mil donde hay un millón de personas que quieren esta tarjeta así que ya ustedes saben bueno la gente también esas personas que son muy necesitadas que van que van a solicitar que necesitan solicitar señores no se queden sentados recuerden que no van allá a su casa son doscientas mil y hay un millón de gente que quiere esta tarjeta o sea vaya ustedes que es mi seguidor yo quiero que todos mis seguidores tengan tengan esas ayudas ¿me entiendes? ojalá es que todos los seguidores míos que necesiten esa tarjeta que la consiguen por eso no se queden sentados que no se la van a llevar a su casa vaya a ADE y llene su formulario solicítela ¿me entiendes? por eso yo siempre le doy todas las informaciones necesarias en la descripción del video como le dije le dejaré un enlace de un video donde yo le enseño como usted puede buscar no importa en la provincia que usted viva no importa en la provincia que usted viva usted puede ir y buscar ese número de teléfono y esa dirección para que usted vaya de manera personal vaya de manera personal así es que yo les recomiendo bueno señores eso fue todo por el momento recuerden suscribirse al canal y que este es el canal el mejor canal del mundo no dube eso y recuerden seguirme por Instagram fue todo por el momento y hasta la próxima chao se les quiera muchísimo chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.